Yeah, 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 mario, mario, wow, wow, wow Todavía recuerdo, todo aquello que sentí, ese movimiento Tiene todo lo que me gusta, en la cama ya me provoca La rica calvón de azúcar, volando se pasa la llora Se apaló la luz, en mi cama yo no quiero a nadie que no sea azul Tiene todo lo que me gusta, la rica calvón de azúcar Se apaló la luz Esta tabola parece un tsunami, ella se revoluciona como un buen Ferrari Dale mami, montamos en el party, tú eres mi gatita, yo soy tu safari Oh, oh, niña tú me llevas por tu dimensión, todo el mundo pide nuestra relación Tiene el arte como cámara Me dices el control y la cabeza, de la cámara voy a jugar para la mesa No cree en Dios, pero me reza, ella me dijo que termina lo que empieza El control y la cabeza, de la cámara voy a jugar para la mesa No cree en Dios, pero me reza, ella me dijo que termina lo que empieza Se apaló la luz En mi cama yo no quiero a nadie que no sea azul Tiene todo lo que me gusta, la rica calvón de azúcar Se apaló la luz Dime quién Quién va a subirte a las revoluciones de cero a cien Quién va a llamarte cuando tú estés mal pa' ponerte bien Dime quién Quién prende la llama cuando se te apaga tú Dime quién Se apaló la luz En mi cama yo no quiero a nadie que no sea azul Tiene todo lo que me gusta, la rica calvón de azúcar Se apaló la luz Quién va a usar el control y la cabeza, de la cámara voy a jugar para la mesa No cree en Dios, pero me reza, ella me dijo que termina lo que empieza No, Alexander, dímelo papá, esa guitarra, hijas, yo, con mi vecino, let's go Mario Maro No, 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 no Shut up No, 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 no Amor am я Eye哥! Gracias por ver el video.